Ocho de la mañana, treinta y ocho minutos. El presidente Gabriel Boric se encuentra, lo contábamos recién, en Brasilia para participar en la reunión de mandatarios de América del Sur, donde abordará con especial énfasis la crisis migratoria que se vive a nivel regional. Ahora hay trascendidos que dicen que en la instancia no se tocaría de manera formal la reactivación de una sur, y sin embargo hay voces del mundo diplomático que esperan que la participación de Chile en ese bloque sí sea abordada en estas conversaciones. Vamos a retomar el contacto con nuestra enviada especial, ahora sí, Daniela Ruestal, y te escuchamos nuevamente. Sí, efectivamente el presidente Gabriel Boric todavía no llega acá hasta el Palacio Itamaraty, la Cancillería de Brasil, que es el lugar en donde se va a realizar esta sesión de trabajo de los presidentes de América del Sur. Vemos que llega una comitiva a esta hora, pero por supuesto vamos a estar atentos a quien llega a esta hora de la mañana. Lo cierto es que ya se encuentra acá en este palacio el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro también se encuentra el representante enviado por la presidenta de Perú, Dina Boloarte, Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, entre otras autoridades. Lo cierto es que acá se van a abordar distintos temas. El canciller Alberto Fanclaveren señalaba el día de ayer que no se va a tocar con mayor énfasis lo que tiene que ver con la reactivación de una sur, que recordemos es esta instancia de colaboración de América del Sur que finalmente en donde ya no es parte de Chile porque se ha considerado que es una instancia en donde se ha politizado su instrumento. Pasemos a escuchar cuáles fueron las palabras del día de ayer del canciller Alberto Fanclaveren en relación a los temas que se buscan abordar en esta reunión entre ellos la situación migratoria a nivel regional. No es una reunión sobre una sur como erróneamente se ha afirmado, es una reunión para abordar algunos temas que son de interés común de todos los países. Nosotros vamos a poner el acento en la necesidad de abordar temas regionales que son muy relevantes como es el tema migratorio. Bueno, y lo decíamos, la llegada de Nicolás Maduro ha marcado por supuesto esta instancia, esta cumbre, ¿no es cierto? Y todo esto ¿por qué? Porque el presidente de Venezuela aterrizó en Brasilia por primera vez desde 2015. Maduro fue esperado por Lula, presidente de Brasil, desde lo alto de una rampa que lleva a la primera planta del Palacio de Planalto que es la sede de gobierno acá en Brasil y tal como se consignó por parte de agencias internacionales, diversos soldados ataviados con uniformes históricos formaron un pasillo para la entrada del gobernador venezolano. Se le rindieron honores a Nicolás Maduro y posteriormente se reunió con él el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se refirió posteriormente a las elecciones venezolanas tras criticar a los países europeos y americanos que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sobre la presencia de Venezuela en esta cumbre y las relaciones con nuestro país se refirió por ejemplo el ex canciller Mariano Fernández en conversación con Bío Bío de la radio. Se ha un poco abierto el campo a saber qué va a ocurrir en el encuentro eventual que pudiera tener él con el presidente Maduro. La reunión de Brasilia tiene un tono positivo en el sentido de que en medio de la América Latina muy fragmentada se están juntando los jefes de estado para ver qué se puede hacer para mejorar la situación. En la oposición esperan que las señales que de el presidente Boric en esta instancia sean prudentes y que el mandatario no se siente en la misma mesa que Maduro, que Maduro bien digo. Al respecto se refirió el senador del Partido Republicano Rojo Edwards, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y también el diputado de la UDI, Cristian Lave, integrante de la misma instancia pero en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Esta relación debe materializarse a nivel de personal diplomático o cancillerías? Sería inaceptable que el presidente Gabriel Boric se sentara en la misma mesa y tomara acuerdos con un dictador como lo es el señor Maduro. Hoy en día lo que tiene que entregar y dar certeza tanto nacionales como internacionales es que él está por la democracia. Pero no se descartan saludos de pasillo, conversaciones de pasillo, así lo han confirmado distintas fuentes a Bio Bio la radio. Volvamos a lo que tiene que ver con el tema de UNASUR porque claro, esta instancia quiere ser reactivada por parte de Brasil, por parte del presidente Lula, pero lo cierto es que no hay mucho ánimo en nuestro país para que el tema de UNASUR sea reactivado, para que se reincorpore Chile a esta instancia. Este tema pese a que no será abordado de manera formal, sí sería bueno ser tocado de acuerdo a quienes son sus promotores, promotores de su activación. En la antesala de este encuentro, Lula aseguró que Sudamérica se tiene que convencer que debe trabajar como un bloque e indicó que es necesario debatir si queremos seguir discutiendo lo que somos o si queremos crear un bloque para negociar con más fuerzas posibilidades de crecer. Sin embargo, el ex canciller Teodoro Rivera de el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y el ex ministro de relaciones exteriores Heraldo Muñoz de el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se refirieron a este tema, pidieron prudencia y que se tienen que dejar atrás las ideologías. Porque organismos con este nivel de ideologismo están sujetas a los cambios muchas veces al interior de los partidos. Lo que creo que es conveniente es que no se tomen decisiones al respecto. Si se avanza a reconstruir la UNASUR, debe ser una nueva UNASUR, no ideológica, liviana y no burocrática. La ministra vocera Camila Vallejo no cerró la posibilidad de reincorporarse a UNASUR, pero señalando que el título no importa, sino más bien el contenido de lo que se busca. Yo creo que la experiencia reciente nos ha demostrado lo importante que es la diplomacia para encontrar soluciones que son regionales, al menos, ¿no? Como por ejemplo el tema de migración. Más allá del título, lo que busca el presidente de la república es que tengamos herramientas de integración efectivas. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, se va a reunir esta jornada con la canciller de Perú, Ana Gervasi, cita relevante para el país vecino, considerando que su aspiración es ser ratificados como el país que tenga la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Lo cierto es que se espera que en los próximos minutos ya llegue el presidente Gabriel Boric, acá al Palacio Itamaraty ya han llegado mandatarios de Ecuador, de Uruguay, de Venezuela, lo decíamos, y se espera que el último sea el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Vamos a quedar atentos. Acá en el Palacio Itamaraty, la cancillería de Brasil. Daniela, hay que estar atento a la... Brasil es un gigante. Brasil es el país dominador de esta parte de América y por lo tanto este gigante que es Brasil lo que quiere es tener unas relaciones muy estrechas con Venezuela. Esto cambia absolutamente la... la geopolítica de América del Sur. Y naturalmente que Chile acaba de nombrar un embajador en Venezuela. Jaime Gasmuri, ¿por qué lo nombró? Porque necesita tener alguna relación... Hace cinco años que no tenía Chile embajador en Caracas. Y lo hace porque necesita algún nivel de relación mayor para detener el flujo migratorio. Así que se puede y el intercambio además de información policial hacer con las personas que llegan a nuestro país. Por lo tanto el apoyo cerrado, pero cerradísimo que le está otorgando Lula y justificando además todo lo que hace Maduro en Venezuela. Yo creo que puede cambiar un poco las cosas. No sé lo que va a ocurrir en esta reunión, pero va a ser una reunión yo creo que con algunas tensiones posiblemente. Efectivamente, efectivamente las señales que ha entregado Lula a Nicolás Maduro han sido sumamente importantes. De hecho el día de ayer se le recibió con honores en Brasilia. Lo recibió el propio presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien no tiene contempladas reuniones bilaterales, por ejemplo con el presidente de nuestro país, que es Gabriel Boric. Y ojo, Katherine Tomás, hay que poner atención en el discurso del presidente Gabriel Boric. Nosotros sabemos y lo hemos observado, lo hemos escuchado, el presidente siempre habla de los derechos humanos en sus discursos. En sus discursos a nivel diplomático, ¿no es cierto? A nivel internacional. Lo hizo en la CELAC, lo hizo en otras instancias. Y vamos a ver si es que ahora habla de derechos humanos frente a Nicolás Maduro. A ver, con respecto a esto. El organismo encargado de los derechos humanos ha sido durísimo con Venezuela. Y de esto se olvida absolutamente Lula. O sea, para Lula los informes de derechos humanos de la ONU no existen, para nada. Y por lo tanto Lula es selectivo, en estos momentos lo podemos decir en materia de derechos humanos. La pregunta es si lo va a hacer Boric también. Ese es el tema hoy día, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Cuál va a ser la señal que va a entregar el presidente Boric? Si es que así como lo ha hecho en otras instancias, ¿va a repudiar las violaciones a los derechos humanos? O si es que va a callar. Claro, y lo que diga también, a ver, hay varias cosas que hay que revisar, aparte de lo que ya hemos mencionado, está el reperfilamiento de Brasil como el líder regional, ¿no? Por un lado está el mismo Lula intentando recuperar su liderazgo después de todo lo que ha sucedido, que le ha sucedido a él política y personalmente, volviendo a ser el presidente de Brasil. Está también lo que diga nuestro presidente en relación a lo que el mismo Lula ayer mencionaba en relación a recriminar a los estados que habían reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Chile lo hizo. Era otro gobierno, pero Chile lo hizo. El Estado de Chile lo hizo. Por lo tanto, también habrá que, me imagino yo, hacer una revisión respecto de todos esos dichos y cuál va a ser finalmente la participación que tenga el presidente Boric, con quien se va a sentar, que había algunos de estos entrevistados muy interesados respecto a si se sentaba en la misma mesa o al lado de Nicolás Maduro y lo que pueda decir respecto de materia de derechos humanos. La verdad es que es una reunión bien corta, o una jornada más bien corta, pero muy, muy intensa, Daniela. Bastante intensa. Y ojo, Caterin Tomás, porque nosotros conversamos con fuentes de la Cancillería. Respecto a esta misma disyuntiva en la que se encuentra el presidente Gabriel Boric, y dicen, a ver, lo político y lo diplomático se tiene que separar. Por ejemplo, si el presidente Boric, lo cual no está descartado, habla de temas de derechos humanos, el presidente Maduro tiene que diferenciar que es político desde lo diplomático. Todo esto considerando que Chile está tratando de llegar a acuerdos en materia migratoria con Venezuela, por eso que incluso nombran a un embajador, Jaime Gasmuri, después de cinco años, lo decías tú, Tomás. Pero por otro lado, dicen, acá hay gente que está dedicada a las relaciones diplomáticas y a Venezuela le conviene que le levanten sanciones a nivel internacional y por eso tienen que, al concepto coloquial, agachar el moño, por decirlo, si es que quiere negociar de cara a futuras elecciones, por ejemplo. Parece que está llegando el presidente Gabriel Boric. Nosotros estamos desde adentro del Palacio Itamaraty, llegan a vehículos y se prepara el equipo del presidente, el equipo audiovisual del presidente para captar su entrada. Bien, vamos a alivinarte para que puedas dar esa cobertura y retomamos una vez que haya esa claridad, Daniela. Vamos a ver si es que va a hablar con nosotros. Sabemos que va a entregar una declaración conjunta, pero todavía no está confirmado si es que va a responder preguntas. Baja en este momento, ¿no?, del auto o no. Mirá, nosotros estamos acá desde, a ver, me voy a asomar, voy a asomar por la ventana porque lo cierto es que hay mucha gente, hay mucha prensa, no, todavía no. Entonces tú nos interrumpes. Todavía no bajas. Tú nos interrumpes. Los interrumpo. Líneas abiertas desde Brasilia. Gracias. Gracias.